Porque estamos recibiendo a Fabiana Chiarlo, ella es directora de Las Mariposas Solo Viven Un Día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Un placer. Así que, bueno, acá estamos. Yo te decía, fuera del aire, que esto parece venir de profundidad, ¿no? Por lo menos de interpelarnos, porque hay una de las preguntas que ustedes desprenden de esta obra, es ¿qué pasa después de aceptarnos? Exactamente, porque esa es la primera pregunta que nos hicimos, o por lo menos desde la dramaturgia, para comenzar a escribir esta obra, luego de haber terminado Crisálida, Un Efecto Mariposa, que es la primera parte, digamos. Claro. Esta es la continuación. Entonces, bueno, ¿qué pasa después que nos aceptamos? ¿Qué es lo que sucede sobre el final de Crisálida, no? En este mundo que ella crea en su cabeza, en esa necesidad de estar sola, de encerrarse. Bueno, ¿cómo a partir de la mirada de los demás reconstruye su historia también, a partir de los recuerdos? Y se acepta, acepta, ¿no? El conflicto fuerte en Crisálida era el cuerpo y la mirada de los demás. Entonces, ¿cómo luego de aceptarse, uno dice, bueno, perfecto, me acepté? Lo logré. Lo logré, opa, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo con esto? Porque es fuerte también aceptarse y decir. Es un redescubrirse, ¿no? Es. Cuando uno pasa tantos años con una imagen de sí mismo que está viciado de dolor, de inseguridades, de angustias, de preconceptos cargados por los demás, cuando logra despojarse de todo eso, que es un trabajo... Enorme. ...muy difícil, hay como un redescubrir de uno mismo. Exactamente, hay un redescubrirse y entonces ahí uno a veces se puede quedarse inmóvil, sin accionar. Y eso. O accionar. Y en este caso, en las mariposas, solo viven un día, ella decide accionar, decide moverse, salir de ese encierro, salir de esa cama, porque este es el viaje de una mujer que está interpretado por seis actrices, que son la misma mujer, o sea, es la misma mujer rodeada de toda su yo, de sus personalidades, que decide salir, decide ver si puede sola, y en esa decisión, por ejemplo, bueno, decide despedirse. Entonces elige de quién se despide, cómo se despide, qué le dice a cada persona. Y en ese recorrido, en esa necesidad de ir a descubrirse ella, bueno, es un poquito, podríamos decir, lo que es la peripestia del héroe trágico, que transita y se va encontrando con ciertas situaciones y desafíos en los que se pone a prueba permanentemente, y en ese recorrido, bueno, ella va también redescubriéndose, pero podríamos decir que todo esto no sabemos cuán real es. ¿Y se va redescubriendo a través de los demás? En realidad, acá, igual que en la pieza anterior, ella decide estar sola, ella decide aislarse del mundo. Entonces, acá... Porque me decías que se iba despidiendo. Se va despidiendo, sí, se va despidiendo, se despide, pero luego que se despide, arranca su recorrido sola. Su viaje. Y su viaje es, puede ser interior, metafórico, literal, pero el recorrido lo realiza sola, consigo misma, con todas su yo, interpelándola e interpelándose. Y la soledad está muy presente. Eso te iba a decir, imagino que la soledad debe ser una de las protagonistas, ¿no? Sí. Que tiene muy mala prensa la soledad. Y en realidad somos injustos, porque es tan necesario para estos caminos de introspección que abracemos esa soledad. Lo que decís es buenísimo, porque es muy cierto. Y aparte, siempre tenemos como esa sensación de que, en lo personal, yo también me interpelé mucho cuando lo escribí, porque en general creo que me cuesta bastante estar sola y creo que es algo necesario, necesario para descubrir, descubrirse. Pero también acá hay una dualidad, porque como no todo es tan lineal, aunque el título tiene un guiño, lo dice, pero es un guiño, porque pensamos en línea recta. Generalmente pensamos en línea recta y que lo lineal tiene que tener una secuencia, y si hay algo que tiene esta obra es algo nada secuencial, nada lineal, todo, todo, todo. Es una curva que va, un cambio de sensaciones permanente. Y acá ponemos, ¿no? Ponemos para, de alguna manera, problematizar el tema también de la soledad y que es difícil también decidir estar absolutamente solo o sola. Es difícil, es doloroso. Cuando uno lo decide, ¿no? Cuando uno se aísla, porque es diferente a la soledad. Claro, uno puede quedar solo. Uno puede estar solo o decidir estar solo, pero siempre estamos... Pero acá hay una decisión real de aislarse, de aislarse del mundo. Es un lenguaje sumamente poético, absurdo, o sea, rompe la línea de espacio y tiempo permanentemente. Entonces ahí ya nos encontramos ante un universo sumamente desconocido, misterioso. Pero sí nos plantea un montón de preguntas que tienen que ver con eso. Bueno, ojo también, porque esta decisión de soledad profunda y enorme también nos puede llevar a determinados desajustes. Y la salud mental es otro de los temas fundamentales en esta pieza. Te escuchaba y pensaba en tu desafío como directora, ¿no? Se tratan temas que son trascendentales para la vida, que muchas veces no forman parte de las conversaciones, que somos unas personas con mucha suerte cuando logramos con alguien poder llegar a esos niveles de profundidad. Pero que imagino habrás buscado, vos como directora, obviamente quienes lo interpretan y también la persona que escribió el texto, en el baúl de herramientas que cada uno tiene, de experiencias, de vivencias, de dolores. ¿Cuánto de tu propia vida está puesto en todo esto? Sí, bueno, hay un montón. O sea, desde Crisálida esto arranca como algo en principio autorreferencial, pero para transformarlo en algo absolutamente universal. Entonces, por supuesto que todo lo que ocurre no es todo autorreferencial, pero sí hay ciertas partes y ciertas preguntas que parten de mis vivencias. Obvio. Y que a su vez también se comparte con el elenco, porque ha sido siempre un trabajo de proceso. Desde la dirección a mí me cuesta mucho separarlo también de mi ser actriz de alguna manera. Claro, obvio. Entonces, el trabajo es con las actrices. El trabajo es con las actrices. Puedo escribir un texto, un material, pero hasta que las actrices no ponen el cuerpo y aparte cuento con un elenco de cuerpos diversos y maravillosos y con un talento y una entrega y un amor absoluto hacia el trabajo. Entonces, sí, es un trabajo sumamente potente, donde también hay lugares de identificación, no solamente con ellas. Y bueno, es realmente un desafío actoral enorme el ser una sola, seis personas. Y con un trabajo, hay un trabajo muy potente emocional y con muchísimo humor. Y cómo saltar del humor a la tristeza profunda es un lenguaje... Y la tristeza profunda desde el naturalismo, desde lo cotidiano, y pasar al absurdo es un lenguaje, yo creo, que es sumamente disruptivo y diferente. Y cuánto te ayudó a vos poder compartirlo en tu propia soledad y cuánto les ayuda a ellas, porque creo que eso se va multiplicando. Sale de vos, de la idea, del pensado, ellas lo abrazan y luego también hay una entrega a la gente que imagino se irá interpelada. Sí, fue un trabajo de comunión enorme. Nosotras desde Crisalía trabajamos, bueno, trabajamos en pandemia, trabajamos por Zoom muchísimo, investigando permanentemente. Entonces, claro, se fue generando un mundo común y un lenguaje común, muy distinto al que ocurre hoy. Hoy había que cambiar, porque también era un desafío, es un desafío para mí como directora, cambiar. ¿Qué otra cosa? Porque podríamos habernos instalado en un lenguaje que funcionó muchísimo con Crisalía, que tuvimos muchísimos reconocimientos y hemos girado por varias salas durante estos dos años, pero desafío como directora y a las actrices, como actrices esta cosa de, bueno, es otro lenguaje, otro lugar, y cómo desafiamos también al espectador a que no esté tan digerido todo. Claro, que no se le sea dado. No, no, bueno. ¿Es una obra incómoda? ¿En algún momento me puede pasar por el cuerpo momentos de incomodidad? En algún momento puede pasar, porque en esta búsqueda, en este recorrido, en esta secuencia de diferentes situaciones, bueno, sobre todo el personaje que ingresa nuevo, que es Noelia Campo, que se incorpora, una genia que se incorpora, y ha sido una belleza de aire nuevo a todo este grupo divino. Entonces, ese personaje sobre todo creo que interpela desde por qué estamos acá, o sea, por qué estamos acá. ¿Existe algo más? ¿Existe realmente algo más? ¿Qué pasa cuando yo estoy dudando si muero, si estoy en el límite de la vida y la muerte? ¿Hay algo más realmente? ¿La existencia de Dios? Entonces, ahí hay un interpele fuerte. El desasosiego del fin de la vida, ¿no? Exacto. Y de qué dejamos en ese camino y ese viaje. Me imagino que tiene una mirada muy femenina también de todo esto. Sí, vos sabés que, mirá, creo que Crisálida era un poquito más. Acá me parece que se universaliza bastante, se universaliza bastante. Perdón, el varón se puede sentir bastante también más identificado. Lo que pasaba en la obra anterior es que preguntaban, ¿qué pasaría acá si fuéramos todos hombres? Claro. Y creo que acá también un poquito pasa, pero claro, tiene mucho humor y ahí el varón libera un poquito más. Pero sí, tiene una mirada, sí, tiene algo muy, 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 muy femenino, sin duda. Tenemos que ir todos a verlo. Todos. Invitadísimos, invitadísimas. Y bueno, saquen de verdad sus propias conclusiones. Yo siempre digo que hay piezas que son para después irse a tomar un café o comer una pizza, una cervecita con los días lindos que hacen. Creo que esta es una. Esta es una y pasa. Porque aparte, bueno, la gente nos ha pasado en estas funciones que se queda y nos devuelve cosas. Y eso es buenísimo. Y nos preguntan o nos mandan preguntas y queda resonando. Y acá, ¿qué pasa? Y nos preguntan y es realmente súper reconfortante recibir eso. Fabiana, tenés la llave de permitirle a la gente crecer en el alma a través del arte, ¿no? De hacerse las preguntas existenciales, pero que el disparador sea ver el arte, ver actrices también en escena, es espectacular. ¿Dónde vamos horario? Yo creo que la gente esté ahí y no se lo pierda. Sí, sí, es la función del arte también, ¿no? Plantear cosas que a uno lo dejen pensando. Vamos en la Sala China Zorrilla del Teatro Alianza, todos los viernes a las 21 horas. Vamos a estar hasta el 15 de noviembre, así que tenemos unos cuantos viernes. Maravilla. Y bueno. ¿Dónde sacamos las entradas? ¿El mismo teatro o red tickets? Red tickets y en la boletería del teatro. Así que invitadísimos, invitadísimas. Las mariposas solo viven un día, es esta nueva apuesta. Fabiana, un placer recibirte. Muchas gracias. Realmente te felicito. Gracias a ti. Muchas gracias y te esperamos. ¿A ti? Claro que sí.